Si cumpliste 65 años o más entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024 y te registraste a la pensión adulto mayor del 1 al 19 de febrero, te entregarán tu tarjeta Bienestar. Solo debes de consultar la página del Bienestar y con tu CUR podrás conocer los datos de tu cita. El día de tu cita no olvides llevar identificación oficial vigente, original y copia y teléfonos de contacto. A mucha gente no les está llegando el mensaje de texto avisándoles de su cita, lo más recomendable es ingresar a la página.